Reciban una cordial bienvenida junto al Dr. García, estamos en este campo mojado. Ya todo el día ha estado lloviendo y se pronosticaba antes del juego. Lo bueno es que se trata de una lluvia que cae dentro de los parámetros de lo normal. Y el encuentro se puede jugar en tiempo y forma, ya así lo han indicado los árbitros. No son las condiciones ideales, pero el balón tiene que rodar. El público está tardando un poco más de lo normal en ocupar sus lugares. Y cómo no, si hay que secarlos. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Javier Aquino El portero le pegó verdaderamente impresionante. ¡La saca casi del estadio! Y ahí termina todo. Busca su delantero Se cae de hambre Guido Pizarro Sigue avanzando Impresionante Barril Arquipador se lanzó de forma espectacular Y juegan hacia adelante Una carrera que promete por el lado derecho Sigue es una buena oportunidad Se esfuerza y sigue corriendo Lo intentó solo pero sin éxito Comienzan otra vez a tocar Y están buscando la salida Y ahí va una pelota larga La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar La patea hacia adelante Dentro del área Están para todos Que barrido Pega una buena carrera Hacia el área grande pero no le sirvió de nada Muchísima gente adentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Es una buena Cuatro Y aquí viene el pase largo en espacio No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó un acierto de ir por la pelota. Impresionante el esclavo. Buen intento, pero esta vez no. En efecto, el paso lo fue todo. Grandísimo control de la pelota. Otro saque desde la esquina. ¡Sale y es soque de puerta! Ayala. Ayala. Le envía larga. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. ¡No bueno! ¡Qué golazo! Es y cierre el primero. Tremenda técnica de cabeceo. Y eso es como se cabecea el balón. Contempla convicción y grandísima técnica. Se rompe el empate. Es 1-0. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. falta una decisión fácil y justa al final. Ajá. ¡Ajá. ¡Ajá. ¡Así se está! ¡Ajá! 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 ¡Busca por el delantero! el equipo se ve muy cómodo en la cancha parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles este gol les permite creer en el milagro veremos si se materializa el árbitro toca el silbato al final de la primera mitad suena silbato y comienza la segunda parte atlas no necesita entrar en pánico todavía sino dar una vuelta de tuerca suplantamiento si no anota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar el centro fue para el defensa que despejo a corner va hacia el extremo izquierdo intenta filtrar y 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 ¡Astumulada! ¡Ay, carabolas! No puede ser. ¡Muy campeón de la portería, ni más! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Un cambio con todas las intenciones de ataque. ¡Aquino! ¡Vaya, abuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Vaya, abuelo! ¡Y ahora va largo! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Falcaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más desvane. Dirige el balón al espacio desde afuera. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca. Una muy buena demostración de pases cortos. La mete por ahí. ¡Genial! Se acerca la línea de fondo. Puede sacar al centro. ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Esa brusa! ¡No hay discusión alguna! ¡Eso es penal! Se pudo haber ahorrado esto. Los jugadores claramente no están de acuerdo con la decisión, pero el árbitro no va a dar su brazo a torcer. No hay discusión, no hay discusión. ¡Tremenda para cambio de fondo! ¡Tremenda para cambio del pongo! ¿Será directo? Estoy seguro que este remate lo practicó en el entrenamiento Vamos a ver si en el partido lo puede lograr Se vino a pegarle Estuvieron a nada de meter el gol Al final un buen remate Si hubiera notado estaremos hablando de una cosa de loco Decidió abrirse un hueco como sea Esta es una oportunidad para Guignac Gignac logra meterla Para terminar el partido estos equipos van a impacta largo Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le das un margen y acaba rematando a gol Jugar un poco retrasado Un pase fuerte hacia adelante Qué buen bloqueo justo cuando se le requería Se emplea a fondo en el costado Y despeja del peligro viviente El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Al final han perdido por un solo gol